Dios te bendiga y bienvenido a una nueva enseñanza acerca del Espíritu Santo. Como sabemos, el Espíritu Santo tiene muchas características, muchas cualidades, y entre ellas se encuentra que Él es el Espíritu Dador de Vida. En Ezequiel 7 se nos narra una historia acerca de cómo Dios le pide al profeta Ezequiel que vaya a un valle de huesos y que profetice sobre ellos vida. Imagínate qué pensarías tú o qué harías tú si Dios te pidiera que vayas a un cementerio, literalmente, y que les dijeras a cada uno de los que están ahí que van a volver a vivir. Qué increíble sería tal vez, pero tal vez sería también un poco complicado de creerlo. Pero bueno, el profeta Ezequiel obedeció y le dijo a cada uno de esos huesos secos, escucha la palabra de Dios que hueso con hueso se juntará y volverá a crecer cartílago y carne volverá a subir sobre ti y un espíritu de herida volverá a entrar. Y en cuanto el profeta terminó de dar la palabra que Dios le había dado, todo comenzó a suceder. Cada uno de los huesos que estaban ahí comenzaron a cobrar vida nuevamente hasta formar un nuevo cuerpo y hasta el que el espíritu de vida volvió a entrar en ellos. Y sabes, nosotros muchas veces somos como ese valle de huesos secos. Cuando comenzamos a dejar de buscar de Dios, cuando comenzamos a dejar de leer su palabra, nos empezamos a morir espiritualmente hasta llegar al punto en el que ya no queremos conocer ni buscar nada más de Dios. Si tú tienes o te sientes como este valle de huesos secos en los que ya no has buscado de Dios y ya no sientes tal vez su presencia, ¿por qué no le pedimos a Dios que él vuelva a traer un espíritu de vida sobre nosotros? Como vimos en esta narrativa, él no tiene ningún problema y tampoco está limitado a poder hacerlo. Si pudo hacerlo con un valle de huesos secos, digamos casi un cementerio, ¿qué no podrá hacer con nosotros espiritualmente? Yo te invito a que tomes esta reflexión y que pidas a Dios y al Espíritu Santo que traiga una vida nueva en ti, que sople aliento de vida fresco sobre ti.